El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomassini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del reino de la divina voluntad. El día de hoy, como siempre, me acompaña el doctor Tomassini, que es nuestro especialista en esta forma de pensar, de vivir, de actuar y de ser. Y de ser, yo creo que es lo más importante. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Sí, sí, sí. Amigos, buenos días. Bueno, pues el día de hoy queremos hablar sobre y continuar hablando sobre este tema de la Santísima Virgen. Le mencionaba al doctor que el papel de la Virgen, que es trascendental y del que hemos hablado en estos últimos tres o cuatro programas, es algo que nosotros como católicos tenemos que privilegiar. A mí realmente el tema de la Virgen me apasiona, porque siempre le he considerado el modelo que debo seguir para poder conquistar el cielo, la perfección, y sobre todo el poder vivir en el reino de la divina voluntad. Ella, pues en este dogma famoso que se llama el quinto dogma y que aún no ha sido como aprobado por la Iglesia, con esta amplitud de María como corredentora, María madre de todos los hombres, María abogada de todos los hombres, medianera de todas las gracias. Me gustaría como profundizarlo con usted, doctor, que me hablara un poquito cómo podemos ver la participación de María como madre de todos los hombres, como medianera de todas las gracias, como corredentora, como abogada. ¿Qué podemos decir al respecto dentro del reino de la divina voluntad? Un tema bastante largo y complicado. Y complicado no porque sea difícil, sino complicado porque hay que cambiar muchas estructuras que tenemos ya hechas mentales en cuanto a la figura de María. María prácticamente ha durado como la gran desconocida, porque en términos generales en el Evangelio se habla poco de ella, y lo que se habla siempre es como, aparte del mensaje de Jesús, simplemente como la mamá, como la acompañante a veces, pero no se le da un papel así... Protagónico. Exacto. Siempre es aparte. Entonces, toda nuestra información que tenemos de ella es como una mujer, que es la madre de Jesús, que es buena, que tiene una santidad muy grande, la llena de gracia, pero no profundizamos en su interior. Por lo tanto, queda así como simplemente una gran mujer, santa y listo, es todo. A raíz de la divina voluntad empezamos a conocer quién es María. Aparte de que empezamos a conocer quién es Jesús, también empieza a tomar una relevancia enorme María. María como mujer, María como madre, María como madre de toda la humanidad, María como reina, no una reina nombrada en el sentido estricto de que tú vas a ser reina de todo, sino como un verdadero papel que le corresponde por naturaleza. Eso es interesante que nos diga, porque por naturaleza corresponde. ¿Qué significa eso? Entonces, tenemos que remontarnos prácticamente al inicio de todo. Que este inicio de todo es, se dice así, inicio de todo, pero no tiene un inicio real, porque todo es en la eternidad y es en el momento en el que Dios decide hacer todo esto que estamos viviendo. Ya lo hemos platicado, o sea, Dios es amor, Dios tiene una necesidad de naturaleza que es amar, Dios necesita un ser al cual amar, y ese ser se satisface esa necesidad convirtiéndose en hombre, o sea, Jesús. La segunda persona de la eternidad es la que toma carne, se vuelve carne desde toda la eternidad, y ahí ya tiene a un ser al cual poder amar en plenitud y poder ser amado por aquel ser en plenitud. Pero Dios no quiere nada más uno, Dios quiere una familia de seres, de seres, Él quiere ser padre, pero padre de una multitud, pero de seres exactamente iguales a esa naturaleza que Él tomó, que Él se convirtió. Por lo tanto, quiere una familia de hombres dioses. Extraordinario. Sí. O sea, que Dios tan generoso. Así es, que Dios tan generoso y que Dios tan justo. Quiere una familia no de menores a Él. O sea, si es una familia, debe ser una familia de la misma condición, de la misma naturaleza, todo igual, para que la convivencia que pueda haber entre Él y su familia, sus hijos, sea a la par. Por lo tanto, entonces, el modelo, el modelo principal es su propia humanidad. Esa humanidad que Él toma y que es, en pocas palabras, es el vestido, es el vestido adecuado para que la divinidad pueda llevar a cabo todas sus funciones, pero en el adextra de Dios. O sea, fuera de la Trinidad, fuera de ese núcleo de la Trinidad, y que se pueda entablar esa relación de amor. Ya sabemos que para que este ser pueda estar fuera de la Trinidad, se necesita un lugar. O sea, y ese lugar es la creación. Entonces, Dios prepara todo esto que conocemos, como casa para su Hijo, para Él mismo, porque es Él el hombre, y todos los que vendrán creados a imagen y semejanza de su Hijo. Ya tiene preparado aquello, pero ahora el problema es cómo llevar a cabo la multiplicación de estos hijos. Es que la pregunta sería, o sea, le tengo una pregunta que a lo mejor parece obvia, pero sí me gustaría planteársela, que es, ¿por qué necesitaba Jesús venir si María ya había sido engendrada por sus padres con esta, ¿cómo explicarlo? Sin el pecado original, con esta plena de gracia. Entonces, ¿para qué necesitaba el Padre tener a Jesús, si ya tenía a la Virgen que le podía restituir, y también generar con enseñanzas, con ayuda, con apoyo, con conocimientos? No sé, ¿no? Bueno, en primera te me fuiste muy adelante, pero bueno, vamos a verlo. Simple y sencillamente porque María recibe de Jesús. O sea, que sola no podía. No, o sea, el punto principal de todo esto que conocemos como divina voluntad es la vida de Jesús en la criatura. Ok. Si no está Jesús, esto de la divina voluntad en la criatura es ciencia ficción. O sea, la divina voluntad no puede venir a ponerse en una criatura si no está la humanidad, la vida real de Jesús en la persona. ¿Por qué se necesitaba María? ¿Por qué María hubiera bastado con María? No, porque se necesitaba la vida real de Jesús, pero de un Jesús que hubiera habitado. ¿A María? No, que hubiera habitado en la creación. En la creación. Y habitando en María. ¿Sí? No sé si queda claro. Sí, sí. O sea, que era necesario. O sea, María sola no podía completar la obra del Padre. Así es, no había forma. Y no podría haber sido, aquí nos vamos a meter en un problema, porque ¿por qué Jesús es hombre y no mujer? Ese es un gran problema. No, por eso dije, porque ahora tenemos esta locura de género. Sí, que tenemos que hablar antes del género femenino y después del masculino. Digo locura porque es una... Es una aberración, ¿no? Así es, totalmente. Así es una aberración. Somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Que estamos divididos y estamos programados y estamos hechos para multiplicar los hijos de Dios en la tierra y después en el cielo. Esa es la función del ser humano. El ser humano es ese ser que tiene que entablar esa relación de amor con el Creador, que tiene que entablar esa relación para pagarle al Padre, a Dios, por todo lo que Él ha hecho y para multiplicar a sus hijos. Por eso es que somos hombre y mujer. O sea, el hombre solo requería de la mujer para poder realizar la obra del Padre. Y la mujer, o sea... Requería del hombre para hacer la obra del Padre. Así es. Y la mujer siempre como que se ha considerado como que es menor. Perdón, pero somos exactamente iguales. Y no me refiero a que la mujer fue tomada de Adán. Eso no. Yo me pregunto, ¿de dónde salió todo lo que la humanidad del hombre tiene de Dios? Y de dónde sale todo lo que la humanidad de la mujer tiene. De Dios. De Dios. ¿De dónde sale el amor masculino, el amor paterno? De Dios. ¿De dónde sale el amor materno? De Dios. De Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea... El problema es haber entrado en una competencia absurda, absurda, en que se trata de igualar. Y yo diría que en cierto modo algo de razón habría porque el hombre abusó de su trabajo, de su... De su condición masculina. De su condición masculina. Sí, se excedió. De la fuerza, de todo. Sí, se excedió. Pero todo esto es debido al pecado. No es problema del plan de Dios. No, es problema del pecado del hombre. Así es. Entonces, por ejemplo, las mujeres que se quejan del papel de que por qué Dios, hombre... Hombre, no se dan cuenta que los puntos principales de toda la creación son María y ahora Luisa, mujeres. Eso es muy interesante y profundo. No es... El punto principal de todo es Jesús, hombre. Claro. Pero ahora es María y Luisa. Y María y Luisa son el fundamento de toda la familia humana. O sea, realmente es de la familia humana como Dios la quiere. Así es. Como Dios la quiere. O sea, que ya no es una María solamente humana, sino divinizada, porque ella vivió en primer lugar. O sea, espérame, espérame, no te me vayas tan rápido. O sea, entonces queda claro cuál es el plan de Dios. El plan de Dios es tener seres iguales a Él, iguales a Él, capaces de recibir su amor, que cuando Dios ama es darse, no es sentimiento, y capaces de pagarle a Dios en la misma manera, dándole la misma naturaleza. Sí. ¿Sí? Es Dios a Dios, darle Dios a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, entonces ya está el plan, ya está el hecho, el verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, toma carne, se vuelve carne. Entonces, la primera humanidad creada desde toda la eternidad en la mente de Dios es su propia humanidad. Y eso de en la mente de Dios es también un decir, porque si tomamos en cuenta que Dios es un acto único y que Dios lo tiene todo desde siempre y lo tendrá para siempre todo en acto, Entonces, la humanidad de Jesús estaba realmente desde toda la eternidad. Lo cual es algo para nosotros impensable. Impensable en el sentido de que para nosotros todo debe tener un comienzo, un transcurso y un final. ¿Sí? Sí. Bueno, pero este comienzo, este transcurso y este final, en la eternidad es un solo acto. Ok. Entonces, lo que está en la eternidad como acto, a la hora que entra en el tiempo, tiene que irse desarrollando. Por lo tanto, no es, si nos ponemos a meditarlo, no es problema entender que todo lo que estamos viviendo en la eternidad ha sido siempre. Ahorita, en Dios, ya sabemos, Dios ya sabe si se van a condenar, nos vamos a condenar o nos vamos a salvar. Bueno, son todos. Sin importar nuestra libertad. No importa que yo sea libre. No importa que yo el día de mañana tenga que efectuar un acto, llevar a cabo un acto, usando mi libertad. Yo no sé qué voy a escoger, pero Dios ya lo sabe. No es que me esté predestinando. No, Dios ya sabe lo que yo voy a escoger el día de mañana. Por lo tanto, ya sabe lo que voy a escoger el resto de mi vida y ya sabe si me salvé o no me salvé. Tiene una visión de un cultivo presente. Así es. Entonces, teniendo esto en mente, si no lo entiendo, lo creo por la fe, porque así es nuestra doctrina, es nuestra enseñanza, es nuestra iglesia, es el magisterio de la iglesia la que afirma esto. Por lo tanto, no son ideas de alguien, no son ideas de una visionaria, es magisterio de la iglesia. Bueno, entonces ya está la humanidad de Jesús. Ya está el plan de que ahora Jesús tiene que morar en esta creación, pero debe multiplicar a los seres que van a estar creados a imagen y semejanza de él. ¿Cómo podrían multiplicarse? Para que Jesús se hubiera podido multiplicar, si Jesús hubiera sido el primero en aparecer, tendría que haber habido otra divinidad, ya fuera el Padre o el Espíritu Santo, que se volvieran carne, pero carne femenina, para poder unir Dios con Dios. Muy complicado, hubiera sido mucho más complicado. Y una, no sé, hasta cierto punto, una aberración. Sí, claro. No puede haber. Dios cuando da, se agota. Eso es algo que es importante. ¡Oh, explícanos eso! Díganos, explícanos eso. ¿Qué significa eso? Se agota no en el sentido de cansancio. Se agota en el sentido de que cuando hace algo, pone todo lo necesario para eso y no hay nada que le falte ni nada que le sobre. Por lo tanto, ya no tiene que ponerle a otro que vaya a ser igual. Por eso cada ser humano es único e irrepetible. Por eso Adán y Eva son creados en el mismo sujeto. Ah, qué interesante, doctor. ¿Sí? Sí. O sea, todo es Adán y Eva ahí. Sí. Y ahí está todo lo necesario para el ser humano. Por eso le quitó la costilla. Por eso. Porque la pudo haber hecho también del polvo. Exacto. No, perdón, es la verdad. Pero le quita la costilla como le pudo haber quitado un dedo. Sí, o un pie o lo que fuera, una uña. De donde sea, el punto es que todo lo necesario para la mujer, lo tenía Adán. Lo tenía Adán. ¡Guau! ¿Sí? Qué interesante. ¿Por qué? O sea, es que esto te da el sentido precisamente de la unidad entre el hombre y la mujer. Son inseparables. Entonces, es como quitar, hacer que una pierna camine por su lado y otra pierna camine por su lado. Así es. Por otro lado. Entonces, esto te propone. Pero espérame, espérame. Pero son en vida, en vida, pero en vida, ¿cómo decirlo? En vida divina. Claro. Estamos hablando de la vida divina. De la vida divina. En cuanto a la vida humana, o sea, aunque también está todo puesto ahí, pero ahí sí son separables. Sí, son separables porque ya los hizo individuos. Sí, por eso. Pero espérame. La vida natural es separable. La vida espiritual creada, que es el alma, el espíritu y las tres potencias del alma, también son separables. También es así que cuando nos morimos aquí se queda nuestro cuerpo y ahí va a ser nuestra potencia. Y el alma y el espíritu y las tres potencias se pueden condenar o se pueden salvar. Son creadas. Ahora, lo que no se puede separar es la vida divina porque la vida divina es una. No hay forma de poderla separar. Y decir, esta vida divina es femenina y esta vida divina es masculina. No, es una misma vida. Entonces, ¿somos inseparables el hombre y la mujer? Sí, pero ahí en la vida divina somos inseparables. En la vida, en la tierra somos separables porque hemos quitado esa parte que Dios nos iba a dar, la vida divina. Nosotros la rechazamos. Y entonces nos quedamos nada más con lo que nos toca por naturaleza. Que nos toca la parte física, o sea, la parte animal. Nos toca la parte espiritual creada y nada más. Y ahora cada quien va a decidir qué hacer con esa parte que Dios quería dotarnos. Qué tanto me acerco a Dios, qué tanto me alejo de Dios. Es lo que voy a ir logrando en igualdad con Jesús. Y, lógicamente, igualándome con Jesús, me voy igualando a todos aquellos que quieran estar a la altura de Él y con Él. Y la primera, bueno, antes, o sea, eso se entiende, ¿sí? Entonces, se necesitaba primero que hubiera hombres creados a imagen y semejanza del verbo humanado. Y separar hombre y mujer para que pudieran empezar a multiplicarse, ¿sí? Pero, ya con esto, ¿cuál era la necesidad para que Jesús viniera? Porque era el primer ejercicio. No, ¿cuál era la necesidad? ¿O qué se necesitaba? ¿Para el hombre lo que el hombre no tenía? No, ¿qué se necesitaba para que Jesús viniera? Pues, una mujer. Una madre. Sí, una madre. Por lo tanto... Si ya separó al hombre de la mujer, ya los hizo iguales, pero diversos, siendo la mujer la que engendra, pues tenía que tener una madre. Una madre. Y ahí está la necesidad de María. Entonces, María es, se dice que Jesús es el primogénito, ¿sí? O sea, el primero de todos. De María se dice que es la secundigénita, porque es como la segunda humanidad en la mente de Dios creada para ser la madre de su hijo. Entonces, ya desde ahí, María es especial, es diferente de todos los demás, por el oficio que se le va a asignar. ¿Eso le da una condición distinta en cuanto a su naturaleza? En cuanto a su naturaleza, como Adán, no. Es igual. Porque Adán contiene en él también la vida divina y la voluntad divina. Pero en cuanto a su oficio, es única en la historia. Claro. Es única en la historia. El ser inmaculada, que eso es lo que ahora nos llama mucho la atención, eso no era problema. Todos deberíamos de haber sido inmaculados. Claro. O sea, si no hubiera habido el pecado original, todos hubiéramos nacido inmaculados. Inmaculados concepciones. Así es. Por lo tanto, entonces, el ser inmaculada de María no es nada especial. Todos seríamos conchitos. Y conchitas. O sea, todo no es nada especial. Es lo natural para todos. Pero debido al pecado original, ahora esto que es en María se vuelve algo único en la historia. Al decirle al ángel Gabriel, salve llena de gracia, yo te saludo llena de gracia, ¿qué quiso decir el ángel? ¿Qué quiso decir? O sea, llena de gracia, ¿qué quiere decir gracia? ¿No tiene nada más pecado original o tiene mucho más que eso? No, no. El pecado original, o sea, ya lo hemos discutido aquí con ustedes, el pecado original no es un pecado. ¿Es la ausencia de la vida divina? Es una ausencia. Ok. ¿Sí? Porque el pecado no se hereda de ninguna manera. El pecado no se hereda. ¿Y qué es lo que tú heredas como condición humana? ¿La ausencia de la vida divina? Por eso, si mi padre no me dejó, no sé, un millón de dólares, es porque no lo tenía. Pero eso no es causa de un pecado de él, sino simplemente no tiene, no tiene, no me lo da. Adán pierde la vida divina, y digo Adán, no Eva. Adán pierde la vida divina, y entonces ya no la puede heredar. Por lo tanto, todos nosotros nacemos con la consecuencia, con la ausencia de lo que Adán perdió. Impresionante. ¿Sí? Entonces ya no tengo vida divina, ya no tengo voluntad divina, porque Adán ya la había perdido. Eva no la tenía, no la tenía, la tenía Adán, Adán la pierde, y entonces el transmisor de esa vida divina, que era el hombre, ya no lo pudo transmitir. Ya no lo pudo transmitir. Y esa es la causa de que todos los descendientes de Adán, Adán mismo, Eva y todos sus descendientes, no pudieron entrar al cielo. Adán, porque estaban muertos a la gracia, y como todos son buenos, bueno, algunos son buenos, todos tienen que irse a esperar la venida del Redentor, para que el Redentor los saque de aquel lugar que se llama Seno de Abraham. ¿Sí? Sí, que no saben ni qué consiste, ni qué pasaba, ni qué nada. Así es. Había un lugar en donde ellos esperaban la redención. Así es. Ahora, yo quisiera aclarar ahorita algo, todavía no de María, sino lo que acabamos de decir. Solamente Adán tenía la vida divina. Y es que hay una controversia atroz en el mundo sobre si Adán y Eva tenían la vida divina o nada más Adán. Aquí no podemos hablar más que basado en los escritos de Luisa. Y en los escritos de Luisa hay muchas lecturas, muchos dictados de Jesús, donde habla de que es Adán. Pero hay, yo diría, dos que son así fundamentales para entender, y que a buen entendedor, pocas palabras. Jesús nos dice que cuando Él va a hacer una obra que va a ser para el bien universal, primero lo trata con uno. Y cuando ese uno cumple, cuando ese uno lleva a cabo todo lo que Dios quiere que lleve a cabo, y lo principal, cuando este uno le paga a la divinidad por todo lo que toda la humanidad debería de pagarle, en ese momento se decide que se extienda. Entonces debe ser uno. ¿De acuerdo? Segundo punto, cuando Luisa le pregunta a Jesús sobre la santidad de Adán, Jesús le dice, esto fue en 1920 y tantos más o menos, que le dice, oye, ¿qué santidad tendrá Adán? Y Jesús le dice, Adán es el santo más santo que existe. De la historia de la salvación. De la historia de toda la humanidad. Claro, claro. Es el santo más santo que existe, exceptuando a María, ¿no? María es aparte. María es aparte porque no se puede comparar ni con Adán. Así es. Porque toda ella implicó la vida divina, sola. Ella cumple lo que Adán no cumplió. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, es el santo más santo porque es el único, único, que tiene actos en la unidad de mi querer. Entonces, ¿cómo? Lo que le hayan durado. ¿Cómo? Sí, los actos que hayan sido, no importa. Pero, ¿cómo poder tener un acto en la unidad de la vida divina si no se vivía en la divina voluntad? Forzosamente debe haber habido un acto de voluntad divina para que ese acto pueda quedar injertado en el querer divino, que es la vida divina. Y si Jesús dice, es el único, ¿qué quiere decir? Pues que es el único, que es solamente uno. Y entonces, ¿cómo explicar que Eva pudo tener la divina voluntad y nunca tuvo un acto en la unidad del querer divino? Absurdo, ¿no? Entonces. Adán es el único que tiene esa vida divina. Entonces, ¿Eva nunca participó de eso? No, Eva participó de la santidad en la gracia. Fue creada, o sea, inmaculada, porque era inmaculada. Sí, viene de Adán, que era inmaculado. O sea, viene de Dios, viene de Adán y es inmaculada. Entonces, es inmaculada, no tiene pecado, está llena de la gracia, que son los efectos de la vida divina, pero no tiene la divina voluntad obrante en ella. Esto ya lo podemos ver a través, por ejemplo, en la Biblia, en el relato del Génesis. En el relato del Génesis, cuando Eva peca, no pasa nada. O sea, Dios no se presenta, no se enoja. Y no nos escorre del paradiso ahí. No nada. Porque los hubiera sacado de ahí. Cuando, si le hubiera fallado, y Eva hubiera tenido la vida divina, ahí se hubiera presentado Dios. Porque el plan de Dios era vivir su vida. En el momento que Eva hubiera pecado, si tiene su vida y la echa afuera, en ese momento se hubiera presentado Dios y hubiera dicho, ¿qué pasó? No pasó nada. Sino cuando Adán peca. Y en los escritos de Luisa dice algo que también es muy curioso. Porque una vez que está hablando de Adán, dice, pobrecito de Adán. Necesita ser compadecido. En fin. Dice, si Adán hubiera tomado a Eva y lo hubiera conducido a mí, ante mí, cosa curiosa, ante mí, ¿ante Jesús? Luego se pregunta uno, sí, ante Jesús. Allá hace miles de años. Y yo le hubiera, yo le hubiera perdonado, lo hubiera curado y le hubiera borrado de la mente todo lo que Satanás le había metido. Toda la memoria, ¿no? Y todo hubiera quedado igual. O sea, que Adán hubiera servido como mediador, como mediador en el perdón. Claro. ¿Sí? No en la redención, sino en el perdón. Y no en la redención, porque Eva no le debía todavía a Dios. El que le debía era Adán. El Padre Nuestro, que dice, perdona nuestras deudas. No ofensas. Perdona nuestras deudas. ¿Qué deudas? Deudas de vida divina en cada acto de criatura. Y una deuda hay que pagarla. Sí, creo. Una ofensa se perdona. Entonces, la ofensa era de Eva. La ofensa era de Eva. La deuda era de Adán. La deuda era de Adán. Por eso es que cuando Eva falla, cuando Eva desobedece, no hay problema, Dios puede perdonar. Pero si Eva hubiera adquirido una deuda, ahí hubieran tenido que pagarla. Lo que es muy interesante es, a Thor pasado, es decir, desde que ya una vez que ocurrió todo esto, es por qué se hace tan culpable a Eva cuando realmente también, bueno, al menos el hombre compartió la culpa, o sea, el delito, el crimen, o como lo quiera llamar, el pecado, y no solamente compartió el pecado, sino que él sabía mucho más que Eva. Así es. Y tenía mayor conocimiento que Eva. Y tenía más armas que Eva. Y más elementos. Tenía más armas que Eva. Por eso no lo tentaron a él primero. Tenía más conocimientos que Eva. Sabía con profundidad lo que significaba la prohibición de Dios. O sea, que realmente Eva, Eva es el instrumento que usa, que usa el demonio para tentar a Adán, pero Adán tenía por sí mismo la mayor capacidad para no caer. Pero no tenía experiencia. No estoy disculpando a Adán. Jesús dice que Adán peca porque se le olvidó que Dios lo amaba y que él necesitaba amar a Dios. Listo. Y apartó su vista de Dios y lo puso en la mujer, lo puso en el fruto. Nada más. Listo. Bueno. Entonces, ya dejemos eso. Sí. Y entonces, viene la historia de la humanidad. Ok. Ok. Tal y como la conocemos o como la queramos imaginar, no importa. El caso es que tiene que llegar un momento en que se cumpla la promesa de Dios del Redentor. Sí, porque ya la hizo. Ya la hizo. La hizo ahí en el paraíso. Se la hizo Adán y Eva. Y llega el momento en que Dios decide cuándo y ahí es cuando María tiene que entrar en acción. Sí. Sabemos ahora que cuando el alma de María es creada, es creada dentro de la Trinidad misma y en medio de los mares de potencia, de inteligencia y de amor de Dios. Y en ese momento, aparte de que ella está protegida ahí, se le enseña el mal. María tiene que conocer el mal. O sea, tiene que conocer todo lo que Dios hace, lo que ha hecho, y al mismo tiempo tiene que conocer lo que la voluntad humana ha hecho. Como Jesús, que también tuvo que conocer el mal. Entonces, tiene que conocer el mal y tiene que conocer todo lo que ese mal produce en la familia humana, produce en Dios y luego qué es lo que Dios tiene que hacer para corregir aquello y poder seguir con su plano. Dice María que en ese momento tuvo horror de su voluntad humana, porque ahora sabe de lo que es capaz la voluntad humana y hasta dónde puede llevar al ser humano. y jura no valerse jamás de su voluntad. Y dice, la dejé atada a los pies del Altísimo, o sea, a los pies de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la prueba de María durante toda su vida que se iba a desarrollar aquí fue pasada acá en la eternidad. Y eso es lo que hace que María quede inmaculada. María fue creada inmaculada, pero la decisión de permanecer inmaculada o no es de María. Hizo uso de su libertad. Así es, porque si no hubiera hecho uso de su libertad hubiera sido esclava, hubiera sido un robot. Hubiera sido muy fácil. Así es, para Dios crear un ser nada más con vida divina y tú no puedes decir que no. ¿Es un robot? Así es. Entonces ya queda inmaculada y ahora viene María. Lo único que María no sabe porque se le dota de todo, se le dota de la vida divina, de la voluntad divina y lógico, hay algo que es necesario, la sabiduría, que se llama ciencia infusa, que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la creación y el conocimiento de la relación que hay entre Dios y la creación. Se le dota de todo eso, lo único que se le oculta es que ella es la escogida para ser la madre. Lo intuye, más no lo sabe. No, no lo intuye, ni siquiera lo intuye porque toda su vida, la vida que pasa ella en el templo, ella se la pasa deseando llegar a conocer a la madre del verbo y poder ir a servirle a la madre del verbo para conocerla y conocer a su hijo. O sea, toda su vida era su anhelo y era lo que ella pedía. Así que ni siquiera lo intuye y por eso es que cuando se le presenta al arcángel, ella tiene ese sobresalto. No por susto, no por nada, sino porque dice, ¿cómo? Yo la escogida, yo la madre. Ella entiende perfectamente. Ella sabe de lo que le están diciendo. Cuando se le presenta y le da el saludo, ella sabe exactamente a qué va. Y entonces es ese sobresalto que tiene. Aunque su intelecto como mujer y como fuera limitado, ella perfectamente cuando el ángel, no, el saludo le extraña porque no sabe lo que quiere decir. No, sabe lo que quiere decir. Pero la escritura dice eso. Ah, bueno, la escritura... No sabe lo que quiere decir. No, 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 pero es que volvemos a lo mismo. Todo lo que conocemos de María es un conocimiento que queda totalmente velado porque no entendemos cuál era la función del ser humano. Sí. Cuál era la finalidad del ser humano y eso se empieza a conocer a través de la predicación de Jesús. El compartir la naturaleza divina, no antes. de la felicidad. No antes. Gracias.